¡Arala, chicos! ¡Vamos a hacer una carrera súper, súper carrerística! ¡Muera ya! ¡Uy, qué primera noche me como! ¡¿Qué?! ¡Pero qué le...? ¡Ey! ¡¿Por qué me pegas, Timoteo?! ¡Eh, chicos! ¡Por acá, por acá! ¡Chicos, chicos! ¡Les tengo que contar algo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga conmigo! ¡Y con Lurita se quedó atrás! ¡Venga, venga! ¡Venga, les tengo que contar algo! ¡Escúchame, Timo! ¡Escúchame! ¡Qué ocurre! ¡Esperante que le quito la música al esto! ¡Sorre! ¡Y ya está! ¡Escúchame, Timo, Timo, Timo! ¡Ya le di! ¡Ya le quité! ¡Escúchame! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me vas? ¡No puedo bajar! ¿Pero por qué usted es...? ¡Hola! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡No, no, no! ¡Que explotó! ¡Pero vamos! ¡Gorita! ¡Te dije que iba a explotar! ¡Venga, te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Estoy yendo otra vez! ¡Estoy yendo otra vez! ¡Estoy yendo otra vez! ¡Voy! ¡Pero siempre! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Aaah! ¡Ahora sobreviví! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Tontos! ¡No vimos! ¡No vimos! ¡Oigan! ¿A ustedes también les sale como una música de fondo en este juego por más que le bajes a la radio? Sí, 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 te quiero mucho Ay, no, eso no se debía cancelar al principio ¿Verdad? Dice que sí, igual Gracias Gracias, gracias niño rato, es tu culpa Gracias ¿Se escucha mucho? Se escucha, bueno, sí, pero es que no dejes de hablar nunca Escúchame, con que no dejes de hablar nunca, no pasa nada Así que vas a... Igual imagínate, tú con la... Hola, un volcán Chicos, chicos, chicos Un volcán Estoy en el aire de un volcán, por aquí Madre mía, madre mía, corre, corre, corre Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por ahí atrás? Yo estoy en la cima del éxito Hola, pero se esperan, amorita, nosotros nos esperamos No sé si no sea esta más aceleradita Los espero, los espero Seguros Morita, espérenos, confío en nosotros Va, los espero, los espero, los espero, los espero Aquí los espero, aquí, aquí me pongo De hecho, me voy a resistir ¡Hay una squad mansión! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Pero por qué pasa de mí! ¡Ven, ven, ven! Esperemos Ven, morita, ven Espérate Oye, el suscriptor se fue todo loco Míralo, míralo Mira, el suscriptor ahí todo loco Oye, no le vamos a bajar al roxito, seguimos ¡Ah, sí! Hay que bajarle Bájale ¡Escape! 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 ¡Ajute! ¡Sanguración! ¡Sangido! 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 Y ahí bájale música o efecto Lo que quieran, lo que tú quieras Bueno, música Gracias, gracias, gracias Y nada, le quieren mucho Yo quiero que el puestico de comida ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Rotrocesos! ¿Quieres almorzar? Espérate que voy a comer aquí en el puestico de comida ¡Ven! ¿Qué vas a comer? ¡Ah! Ahí, a ver, a ver ¡Voy, voy, voy! ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a alimentarnos Vamos a comer un poquito ¿Pero qué van a comer aquí? Si ni siquiera pueden bajar ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo niños ratas? ¿Qué están haciendo niños ratas? El secretario estaba ganándolo por pies ¡Ah! Sí, no se dio cuenta que ya habíamos parado ¡Ven, saluda, dámuelas! ¡Para acá arriba, bonita, ven! Sí, pero tengo que agarrar el impulso ¡Venas! ¡Férense! ¡Me di la vuelta! ¡Amigos! ¡Apá, vete! ¡Oh, se dio la vuelta! Amigos, me di la vuelta Mi amigo, me quedé atrás ¿Por qué? Me quedé atrás ¿Por qué? ¿Qué toca? Estoy yendo, 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 estoy yendo ¡Adiós! ¡Ah, se fue, se fue! ¡Atrápela! ¡No me atrapan! ¡Ay, voy a ganar! ¡Hola, suscriptor! ¿Cómo estás, suscriptor? ¡Un gusto, suscriptor! ¡Es un suscriptor muy fiel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esos que torfieran a nuestros canalcitos! ¡Ya cállate! ¡Vala! ¡No! ¿What? ¡Es para adelante! ¡Ah, es para adelante! ¿Para dónde es? ¡Es dos caminos! ¡Ah, es dos caminos! ¡Ah, es dos caminos! ¡No! ¡No! ¡Estamos bajando! ¡Estamos bajando por la lava! ¡Estamos bajando por la lava! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Horita! ¡Casi se va! ¡Ah! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando lo que está pasando! ¡Viva esto! ¡Wow! ¡Esto es el futuro! ¡Miren! ¡Estamos yendo al futuro! ¡Esto es el futuro directamente, eh! ¡Aquí me vayan directamente! ¡Te me siento tan bien! ¡A ver también, eh! ¡Amigos, esto se ve muy genial! ¡Epicardo, epicardo, amorita! ¡No olvides darle al Efe! ¿Cuál era el Efe? No sé, ¿por qué? No me dijiste, no me dijiste, tenemos que volver ¿Cuántas vueltas son? ¡Tres, tres, nueve! Ok, entonces estamos subiendo por ahí, pero tienes que... ¡No! ¡Es el F1! ¡Es el F1! Ok, cuando volvamos por ahí vamos a ir otra vez al F1 ¡No me beso, es un viejito! ¡No! ¡Ale, ale! ¡Me reventaste el carro! ¡Niño rata! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡El suscriptorio ya estamos en alguien! ¡No! ¡Me tiró Ale, Timo! ¡Venga, metimo, venga, metimo! ¡Tíralo, Ale, tíralo, Ale! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos aquí atrás porque Ale me tiró, ¿sabes? ¡No, qué haces! ¿Para quién? ¿Qué es el suscriptor? ¡Pásalo, pásalo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡El suscriptor! ¡En ese primer puesto! ¡El suscriptor se va a poner muy feliz cuando vea este video! ¡Y vea quién apareció en él! ¡De seguro que sí! ¡Es un suscriptor que siempre deja like! ¡De seguro, te lo juro! ¡De seguro tiene la campanita activada! ¡Exacto! ¡Todos los que son suscriptores fieles! ¡Dejen like en este momento, chicos! ¡Ya se ven! ¡Mis actrices son nuevos! ¡Suscríbanse! ¡Hola! ¡Me he dado cuenta aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me pasaron todos! ¡Qué tramposos! ¡Oye, vamos a volver ahí a la parte de los volcanes! ¡Me parece que sí! ¡Toma! ¡Millocata! ¡Siga derecho, bonita! ¡Derecho! ¡Es para aquí, para derecho, ¿verdad? ¡Derecho! ¡Derecho! ¡No! ¡Timo, Timo! ¡Ay, qué le pasa a Timo! ¡Timo, me chocó justo cuando estaba a punto de bajar! ¿Qué le pasa? ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo por el volcán! ¡Es que mira, yo sé cualquier cosa! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Estamos llenos! ¡Tomo! ¡Espera, eso que te quiero que te quiero que te quiero meter! ¡El F1! ¡Hola, amigos! ¡Estoy yendo al espacio! ¡En mi futuro! ¿Qué bonito va de primero? ¡No! ¡Me acabo de encontrarlo! ¡No! ¡Ali! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Eres un tropezo! ¡Iri, espéreme un poquito, por favor! ¡Eres un tropezo! ¡Qué quiere decir algo, gente! ¡A ver, venga! ¿Qué quieres decirnos? ¡Qué quiere, qué quiere, qué quiere! ¡Eres para ti, Fanny! ¡Yo pasarte primero! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Mi voz me fue a la derecha! ¡No! ¡Y izquierda, amigo! ¡Yo directamente soy de cuarto! Oigan, a los que salgan adelante Tenemos que hablar algo seriamente Venga para acá Ya me caí, ya voy Reunioncita, reunión Reunión de todos Reunión, reunión Reunión súper drástica Adiós ¡Ey, Morito! ¿Qué reunión dijiste? Una pregunta Ale, te alejaste del micro o qué ¡Vamos! Ale, te alejaste de tu micro o qué Porque no se te escuchará ¡A por Morita! ¡Que no se te escucha, señor rata! Morita, tú te vas a salvar ¡Ya gané, ya gané, ya gané ¡Ya gané, ya gané! ¡Ya gané, ya gané! ¡Ay, aquí pongo ya arriba! Ok, me caí Morita, señor, vuelta ¡Ven, ven, ven! ¡No, se fue el señor rata de Ale! ¡Córrele, síguele, síguele! ¡Atrápelo! ¡Ven! ¡Atrápelo! ¡Ay, me caí! Creo que Ale se va a estrellar por ahí, me parece Que me parece que sí Por el lado donde hay un volcán Me parece que Ale va a perder ¡Venos! ¡Vamos! ¡Y Ale donde está! ¡Me ganaron! ¡Alguien se va a perder el tarón! 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 ¡Alguien se va a perder la comida! ¡Ay, increíble! Lo que hace de la comida para Ale ¡Ganamos! ¡Gané, gané! ¡Ganamos los monitos! ¡Sí! Ok, ahora vamos a los pingüinitos, niña rara Ok, pingüinitos Tú quedaste el segundo puesto ¡Ahí estoy! ¡Tome! ¡Un like por haber ganado, chicos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!